Para restar fracciones se multiplica así, en diagonal y luego los de abajo. A ver acá, siempre primero esta diagonal, 2 por 6, 12, baja menos, ahora, 3 por 2, 6. Y debajo se multiplican los que están abajo, 3 por 6, 18. Ahora, arriba se puede restar 12 menos 6, es 6, abajo el 18. Ahora la pregunta, ¿acá termina o se puede simplificar? O sea, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 2. Así que a cada uno, 6 entre 2 es 3, abajo 18 entre 2 es 9. Ya no se pueden entre 2, pero sí se pueden ambos entre 3, ¿verdad? Arriba 3 entre 3 a 1 y abajo 9 entre 3 a 3. Y listo, ahora, ahí termina porque como regla práctica, si es que arriba queda un 1, ya no se simplifica nada. Respuesta final, un tercio.